Sí, cuestión de trabajo y de seguir remándola, notable, lo que ha pasado con el remo argentino, especialmente nosotros desde aquí vamos a destacar, ya lo hicimos el otro día, a María Gabriela Best. El martes estábamos comentando que había ganado una medalla y ese mismo día una de oro y ese mismo día había conseguido una de plata, ayer sumó una nueva, en este caso otra de oro. La quinta en su historia, porque había ganado dos en Río de Janeiro, se convirtió junto a Santiago Fernández en la máxima ganadora de la historia de los Juegos Panamericanos en remo. Ahí está, mira, María Gabriela, notable lo de esta chica y lo del remo argentino en general, que con cinco oros, dos platas y un bronce se convirtió en la mayor potencia en el país, el que mejor le fue en las competencias de remo en este preolímpico de Guadalajara. Hubo algunos cambios, mejoraron los botes, hubo más infraestructura, más presupuesto. Fijate, esa es la definición del cuádruple par masculino que perdió por... Festejaban, parecía que había ganado Argentina, pero perdió con los cubanos. Bueno, en realidad perdió, fue segundo, ¿no? Lo que no significa... Lo que también significa mucho, pero fue por 15 centés. Me hace en definitiva... Dime la ropa. Hubo muy buenas... ¿Te gusta la ropa o te gustan los remedios? No, 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 ese vestuario está bueno para correr. A ellos les queda bien porque tienen lomos. Hemos sido muy hermosa.